De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, para este fin de semana los vientos alicios continuarán siendo predominantes en Costa Rica, generando ráfagas de viento de moderada a fuerte intensidad principalmente en el Valle Central, pero también en algunas partes del sur del país. Esto debido al sistema de alta presión en el Golfo de México hacia el Océano Atlántico, que mantendrá el padrón ventoso en el Mar Caribe y América Central. Debido a las condiciones estables y secas que predominan en el país, no se esperan lluvias importantes en los próximos días. En el caso de las temperaturas máximas para el Pacífico Sur de Costa Rica, se pronostican desde los 3 grados y hasta los 33 grados. Recordemos que el Cerro de la Muerte y el Cerro Chiripó son las que constantemente están reportando temperaturas bastante bajas por las condiciones climáticas y también muchas ráfagas de viento. Los altos valores en la presión atmosférica sobre la cuenca del Caribe favorecen que se mantengan condiciones ventosas sobre el territorio nacional. Con mayor énfasis, se perciben ráfagas fuertes hacia el Valle Central, también en el Pacífico Norte y las cordilleras, con rangos entre los 60 y 80 km por hora, las ráfagas más intensas, siendo en la Cruz de Guanacaste, así como en las cordilleras, donde se perciben las más intensas. Con respecto a las precipitaciones, debido a una disminución en la humedad contenida en el ambiente, el día de hoy la posibilidad de lluvias es sumamente baja y en caso de manifestarse será hacia las partes montañosas, donde puede estarse experimentando algunas lluvias de muy corta duración, particularmente en horas de la tarde hacia sectores del Pacífico Central y Sur. Durante las primeras horas de este día, las temperaturas en las partes más altas del territorio nacional, como el Cerro Chiripoy, Cerro de la Muerte, las temperaturas fueron menores a los 5 grados Celsius, lo cual en conjunto con esta disminución en la humedad contenida en el ambiente, generó la formación de escarcha en algunos puntos altos del territorio nacional. Según el pronóstico, en las mañanas en general se espera que esté ventoso en todo el territorio nacional y en la vertiente del Pacífico Sur con poca nubosidad. Ya por las tardes se espera en todo el territorio, incluyendo la región brunca, el cielo parcialmente nublado y ventoso sobre los sectores montañosos y en las noches de pocas nubes en las regiones del Pacífico Sur, además de diferentes temperaturas, según lo indica el Instituto.